Continuamos con Iván Orellana, la voz que le canta al pueblo. Trabajo en un restaurante hotel en Arizona. Me gusta ese lugar porque puedo perfeccionar mi voz, aunque la paga no sea muy buena. Abriendo los ojos por fin, volarán. Qué bonita voz tienes, hijo, y qué talentazo tenerte aquí. Me pago como en pie. Estoy en Tengo Talento, Mucho Talento, porque tengo hambre de alcanzar el éxito. Quiero ayudar a mis padres y a mi gente de Nogales. Con ustedes Iván Orellana, la voz que le canta al pueblo. Esa tierra de popular Es el alma del mariachi, vengo yo con mi cantar Voy camino a aguas calientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar. Ando en busca de una ingrata De una joven presumida que se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarla para enseñarle que de un hombre no se burla una mujer De Cucules el mariachi, de Tecalitlán los soles De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco aflamados por entro les pareció Trae en pantalones Gracias Muchísimas gracias Gracias Julián Gracias Julián Hombre, qué nivel Una voz muy, muy clásica Porque no recuerdas a Pedro Infante, a Jorge Negrete Pero son todos de la época de Pepe Garza, obviamente Sí, claro Sin embargo, tú eres una voz para trascender Muchas gracias, se lo agradezco La verdad Gracias Si o no te recuerda a todos los de tu época, la verdad Eh, voy a ignorarte como acostumbro Eh, a mí ¡Oh! ¡Cantépo! Sí, 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 sí Ándele, ándele Bueno, brother Espero verte en la final Con eso digo todo Felicidades ¡Gracias! Con Grovia y sí No lo había escuchado cantar ¿Qué opinan? ¿Están en shock? Nos encantó, la verdad Esta técnica de ópera ¿La sabes tú, Nata? ¿Tomaste clases? ¿Cómo fue? Fíjense que muy, muy poquito Muy poquito Pero ya lo otro lo puse yo de mi parte Pero queda sensacional con el mariachi Lo haces muy bien Muchas felicidades Muchas gracias Muchas gracias Tengo una pregunta El público impresionado Tengo una pregunta para usted Amigo, Iván La neta Dígame, Don Cheto ¿Alguna vez le ha tocado a usted Alguien que Ya cae en ese güey Ahí en el restaurante La neta? Fíjense que no ¿No? ¿Y usted, Don Cheto? Mire, a mí yo una vez Estaba cantando Y un vato gritó Ya cae en ese güey Y yo le dije ¿Cómo no, compa? Ahorita se la cantamos Con mucho cariño Esa que nos está pidiendo Hay que saber uno Hay que saber Esquivar Hay que saber esquivar Esa raza No, Iván Qué placer tenerlo por acá No hay mucho que decir La voz lo dijo todo Nos vemos en un rato más Muchas gracias Con permiso Hasta luego